Bueno, yo soy Adela Marín, yo soy artista visual, yo estoy participando en el seminario de interpretación interdisciplinaria. Nosotros desarrollamos un proyecto junto con Otto Castro. Sí, bueno, mi nombre es Otto Castro, yo soy de tecnología musical, el programa de doctorado de la UNAM, y desarrollamos este proyecto también gracias a la residencia que gané en el Centro Cultural de España, Guatemala, Costa Rica, y con el apoyo de la Universidad de Costa Rica. Resonancia Liminal es un proyecto que en realidad desarrollamos una parte previo al seminario. Estuvimos un mes en la ciudad de Guatemala, gracias a la beca, como decía Otto, estuvimos estudiando la ciudad, el centro de la ciudad, prácticamente nos concentramos en el área central, donde está la plaza central y sus alrededores. De inicio Otto desarrolló un proyecto musical electroacústico y yo lo acompañé en todo este proceso como artista visual y observadora. Otto utiliza unos poemas de Javier Palleras, un poeta importante guatemalteco que también analiza la ciudad. En las calles de Guatemala los pueblos, 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 en Música Yo como artista visual También planteo un poema dentro del proyecto No siendo escritora Que habla también de los actores de la ciudad Desde nuestra visión o desde la visión mía Como persona extranjera Música Después de las 8 El cuadrado central Desolado Los espacios indígenas de abarrotes sin maquillaje Anuncian el abandono de una solidaridad que aún no nace No nace No nace a pesar de los desaparecidos Lo básico e indispensable Se instala en la desigualdad De la mano derecha Como una historia vieja Que no ha aprendido a modificarse Un cristal imposible No tiene una casa que la contenca Un aparato accidentado Por una crotonería De una miniatura de manos De una miniatura de manos Oto genera un poco de video con programación Desde processing Y yo genero un poquito también de audio desde mi poema Entonces estamos cruzándonos continuamente en el proyecto Quince cajas Quince naguas Quince tacones Quince recuerdos Quince ataúdes Quince ataúdes de mujeres con pene Solo tres cuentas quedan para contarlo Sí, bueno, yo creo que este proyecto a nivel sonoro Tenía una particularidad muy importante Que era primero hacer una cartografía de esa zona específica De donde se hizo la residencia Que es la zona 1 O sea, es el puro centro de la ciudad de Guatemala Y de allí hacer todo un estudio de campo De muchos días, muchas horas En donde lo que se trataba de ver o de identificar Era las características principales sonoras de esa ciudad Y como esas características también tenían o incorporaban Ciertas proyecciones sociales, económicas y políticas de la zona Creo que Resonancia Liminal debe su nombre Porque al final hay una gran contradicción social en esa zona De personas que viven allí Y personas también que llegan allí para sobrevivir Y de alguna forma tienen un montón de maneras muy creativas De poder hacerse la vida Y eso fue exactamente lo que se grabó Se grabaron, por ejemplo, los pregoneros Los vendedores ambulantes Los predicadores Como también la municipalidad organiza ciertos eventos En donde la marimba, el sonido de la marimba es un sonido oficial Es un instrumento político Pero también, por ejemplo, aprovechamos El festival de la diversidad sexual De toda esta población LGTBI-TT En donde se dieron muchos comentarios Por lo menos grabaciones en el parque central En esa zona Que tenían que ver con homofobia Que tenían que ver con una serie de temas interesantes Y que demostraron de manera muy evidente Esas contradicciones sociales Y también cómo miran en esa zona a esa población A partir de todos esos materiales Y esas caracterizaciones sociales Proyectadas por el sonido Es que se construye la pieza Resonancia liminal guatemalteca Pues básicamente Y de igual manera Yo creo que esta observación de la ciudad De los diferentes actores De las diferencias sociales De la diversidad cultural Desde las personas de culturas originarias Con personas mestizas Con diferentes clases sociales Se construye también la parte poética Yo creo que la marcha de la diversidad Nos marcó muchísimo Y sobre todo también que fuimos A algún congreso O alguna discusión que se dio Sobre la diversidad Y oímos también Qué pensaban las personas trans Cómo habían vivido los inicios del SIDA En Guatemala Y a mí personalmente La parte poética Fue una de las cosas que más me marcó Y de lo que yo quise hablar De cómo iban desapareciendo con el SIDA Y cómo el Estado de alguna manera También tomaba o no una posición ante ellos Igual el video está cargado Un poco de esa contradicción política Social ¿Verdad? Tiene un poquito de crítica Muestra un poquito De lo que nosotros logramos vivenciar Y observar En un mes de vivir en Guatemala Así que bueno Fue una experiencia muy interesante Que nos hizo cuestionar muchas cosas Sobre todo nosotros como centroamericanos Viviendo ahora en México Y que creo que nos pone a pensar Y nos pone a pensar incluso En las migraciones de los centroamericanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!